No se disparan ya no No se disparan ya no Si quieres que la paz no me ha quedo Para la semilla del grado Un crucero es muy loco Lo voy a partear Un crucero es mi bello Lo voy a partear Un 30 amades del n particulo De lateral en el bar Y de lateral se vaya Qué papé lo voy a finger Cuando vamos llegando, se divisa la luz Cuando vamos llegando, se divisa la luz Arregresa tu esposo, el cabezón de su lado Arregresa tu esposo, el cabezón de su lado Arregresa tu esposo, el cabezón de su lado